Hola, somos alumnos de topografía del segundo año de la carrera de Ingeniería de la Facultad de Ciencias Agrarias de la sede San Pedro. Mi nombre es Brian Yerma, Mauricio Espinosa, Maximiliano Castillo. Bueno, la actividad contaba de realizar una maqueta en 3D de una cuenca geográfica que se ubicaba en el Carmen, en un río en específico. Nosotros elegimos el río de los Ausos. El río de los Ausos aproximadamente tiene una longitud en el plano de 26 centímetros. Pasada terreno sería de 2.350 metros, la cual consta con una pendiente de curso de agua de 12%. La altura mínima es de 1.500 y la altura máxima es de 1.800. Ahora mi compañero le va a pasar a explicar las partes de la maqueta de oro. Para entrar en conocimiento tenemos que saber lo que es una cuenca hidrográfica. Una cuenca hidrográfica es una red de drenaje en la cual afluentes de varios ríos convergen en un solo punto. Para tener la mejor comprensión de la maqueta es necesario entender las tres partes de una cuenca hidrográfica. Como parte principal está la cuenca alta que es en la que se encuentran las mayores alturas y dan origen a los nacientes o afluentes de los ríos, los cuales alimentan el río principal. Como segunda parte la cuenca baja o la cuenca media que es en la cual el río se ensancha hacia los valles y reduce su caudal. Y como parte final la cuenca baja que es donde se depositan los sedimentos de manorocanulometría y se llega al punto de cierre. Finalizando, la cuenca hidrográfica tiene un papel muy importante en los procesos biológicos, económicos y en los procesos de erosión. Nosotros creamos la maqueta a través de cartón, papel de cocina, plasticola y pintura baratera, pintura acrílica. Así fue la manera en que realizamos nuestra maqueta.